En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestro muerte. Amén. Crea en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pontio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dividad de tu amadizo y mi Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como apropiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Porto del Oroza Pasión, te den Misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divina de tu amadizo y mi hijo, nuestro Señor Jesucristo, como apropiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divina de tu amadizo y mi hijo, nuestro Señor Jesucristo, como apropiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por toda la orosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia en nosotros y al mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia en nosotros y al mundo entero Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dividad de tu amadizo y mi Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como apropiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dividad de tu amadizo y mi Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como apropiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida entulzada y esperanza nuestra, Dios te salve, adicta amamos los desterros hijos de Eva, a ti suspiramos y mindo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este estirro, Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh fiel rosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros el tema de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oh sangre y agua, que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, oh Dios cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite, mírenos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia en nosotros por siempre, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.